Chicos, ahí arriba me parece ver algo, sí, ahí está el barco, ahí está el barco, miren lo que llevamos recorrido Bueno, no se alcanza a ver porque va más para allá, se extiende muchísimo más Y bueno, ahí de repente me pareció ver algo Muy buenas, yo soy Magnus y ya estamos de vuelta con Minecraft, con esta serie medieval Porque hoy es sábado, sábado de Minecraft Y bueno, pues ya vine a traer las cosas que conseguimos en el End después de enfrentar al dragón Ya guardé el huevo, tenemos por acá unos diamantes que deberíamos de ir a recoger Y tenemos un montón de niveles para hacer encantamientos Aquí creo que guardé todo, sí, eficiencia, fortuna, vamos a llevarnos este Miren, ya estaba yo preparando todo para irnos al End a conseguir la ciudad del End Pero me acordé que tenemos un montón de niveles y no sé si será prudente arriesgarlos sin utilizarlos Entonces yo creo que primero vamos a tratar de encantar algo Se me estaba ocurriendo que pudemos encantar algunos arcos, a ver si logramos la infinidad Y ya que gastemos algunos niveles de experiencia, pues entonces ahora sí nos vamos a explorar el End en busca de la ciudad Bien, por aquí me parece que quedaron Estaba buscando Obsidiana, sí, miren, por aquí es Y luego que para acá, aquí están Vamos a ver cuánto nos dan Son una, dos, tres, cuatro menas Sí, son cuatro menas nada más Este, vamos a ver cuánto nos da con la fortuna Fortuna tres, por cierto Entonces bueno, si son cuatro Yo calculo que me va a dar unos diez A doce, ¿verdad? A ver, probamos Me dio diez exactamente Bueno, pues me hubieran gustado un poquito más Pero creo que está bien, creo que está bien Con estos que hay por acá Creo que nada, ¿verdad? Nada más estuve picando para conseguir piedra Porque casi no tenemos piedra Así que más adelante también nos va a tocar Este, volver a hacer un túnel largo Porque para hacernos un castillo Pues vamos a necesitar bastante piedra Bien, esto lo voy a iluminar Y vámonos a la mesa de encantamientos Vamos a empezar a hacer Algunos, algunas pruebas con arcos Voy por uno acá a la zona de los esqueletos Y los veo en la mesa de encantamientos ¿What? Uf Ah, por cierto, para Houdini Le hice una cama ahí en la estación de tren Para que no me lo vayan a matar Que pueda dormir Me parece que está funcionando Me parece que ha sobrevivido bien Miren, se cayó el inútil Uy, le fallé A ver Este no me deja moverme ¿Qué me dio? Me dio flechas y huesos Bueno, vamos a dejarlo Ahora sí hago el corte Nada más voy por un arco Es lo único que necesito Listo chicos Bueno, pues voy a recoger también estos diamantes Por si hay algo que craftear Este... Hacemos solo 5 y recogimos 10 ahora mismo No creo que alcancen como para hacer algo interesante Pero bueno, ya traigo aquí los arcos Vamos a comer Ya traigo los arcos Y este... Pues es cuestión nada más de hacer algunas pruebas Necesitamos el lapiz lazuli Miren, me traje 4 Porque este... Me quedé pensando Bueno, con uno no creo que nos salga la primera Ah, y aquí no sembré las... Las este... Las verrugas Déjenme sembrarlas Las recogí hace ratito Antes de iniciar el episodio Y olvidé plantarlas Vamos a dejar esto listo Para que se sigan generando Que nunca nos hagan falta Listo Pues vamos a ver ¿Qué obtenemos aquí? Irrompibilidad Poder Irrompibilidad Pues nada A ver Un hacha Rápidamente Eficiencia 2 Perfecto Porque esta ya se nos iba a romper Hacemos otra prueba Flecha incendiaria Me gusta, eh Retroceso y poder No tenemos un arco con flecha incendiaria Está un poco costoso Poder Reparación Irrompibilidad Bueno Lo quité ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que es acá Infinidad Flecha incendiaria Poder 4 Irrompibilidad 3 Bueno, pues nos salió a la primera Y nos salió Bastante épico Este arco Este... Tengo algún libro que me sirva A ver Le faltaría un poder 4 Para hacerlo de poder 5 Irrompibilidad A estos Cuando tienen infinidad No le podemos poner reparación Así que Hay que... Es un arco que hay que estar reparando A mano Caída de pluma Filo Déjenme revisar Y ahora Regreso con ustedes Vaya, pues ya revisé No hay ningún libro Que le podamos agregar aquí Para... Para tener más poder Así que voy a intentar Con otro arco La cuestión aquí Es que tenemos muchísimos niveles Y no tiene caso Este... Llevarlos al End Y arriesgarlos Pues de momento No me lo da No me da nada Nada que me haga falta Que podemos encantar Ahí está Tenemos poder 4 Me tardé un ratito No gasté tanto Tengo 53 niveles Pero ya tenemos un arco Con poder 4 Y nada más Excelente para Este... Combinarlo con nuestro arco De infinidad Vamos al yunque Y ya tendríamos el arco Ultra chetado Que necesitábamos Perfecto Pues aquí está el yunque Infinidad Fecha incendiaria Este por aquí Y este por acá Y me cobra 5 niveles No es ni siquiera mucho Y si los pongo al revés ¿Cuánto me cobrará? Porque este es menor Y ponemos el mayor Me va a cobrar muchísimo Sí, 23 Bien, pues entonces Ya sabemos cómo es El arco más grande Al principio Para que te tome Nada más esta mejora Y no te cobre todas estas Bien, pues 5 niveles De experiencia Nos quedamos con 45 Tenemos arco de infinidad Un arco también muy bueno De poder 5 Voy a dejarlo por acá Y bueno Pues ya no sé Este, creo que no tenemos Nada más que encantar Eh, pudiéramos hacer Algunos comercios Con los aldeanos O jugárnosla E irnos ya directamente Al Al End A buscar la ciudad Voy a quitar la cámara Vamos a Vamos a A quitar la cámara Para que no nos estorbe Con el gameplay Y bueno, pues De diamantes no usé nada Y yo creo que ya Lo vamos a dejar así Nos vamos Nos vamos al End Este de que es Protección Está bueno Se queda por aquí también Bien, me parece Que ya tengo despejado El inventario Vamos a dejar Los diamantes Preparamos todo Y los veo En el portal De Lend Bueno chicos Pues me voy a llevar Una armadura De hierro Porque estoy asumiendo Que por allá Les muestro Les muestro como Les muestro como Llevo Llevo el inventario Llevo unos cofres Porque en cuanto Encontremos Las piezas de Shulker Vamos a craftear Unas cajas Para poder llevarnos Todo el loot Que encontremos Por allá Voy a marcar Una de las camas Para aparecer aquí Si llegáramos a morir Y poder regresar Rápido Aunque bueno Creo que morir Allá prácticamente Es perder las cosas El pico de fortuna Debería de dejarlo Lo dejamos Listo Lo que si llevo Es la espada De saqueo Porque Espero que los Shulkers Me den más Aunque bueno No sé Ahora pensándolo bien Suena un poco torpe Pero bueno Ya está Así nos vamos a ir Llevo también Unas perlas De ender Y muchísimos Troncos de abeto Para Hacernos la plataforma Y todos los Puentes Que vamos a necesitar Pues chicos Espero que no se me haya Olvidado nada Vámonos A explorar El end Aquí estamos ya Es que aparecemos Rapidísimo Bien pues por aquí Con cuidado Que este puente Es bastante angosto Yo creo que hay que Ampliarlo más delante Para no estar Arriesgándonos Cada vez que venimos Aquí tenemos La subida Por acá Enfrentamos al dragón En el episodio Anterior Y estamos repletos De De ¿Cómo se llaman estos? De endermans Voy a marcar esto Porque me costó trabajo Salir Ajá Con permiso Muy bien Esto así Y aquí ya tenemos La salida Perfectamente Delimitada Y marcada Bien Me parece que ahí queda Ahí queda bien Por ahí tenemos El El portal Y hay que buscar El otro El que se generó Bien pues aquí está Arriba Vamos a hacernos Una plataforma Ahí está Mirenlo Vamos a hacernos Una plataforma Para tener De forma segura El acceso A las ciudades A las islas Son Bien Traje una mesa De crafteo Y vamos a hacer Bastantes troncos Bastantes Bloques de madera Y Estos Los vamos a convertir En losas Para economizar Un poco Bien Mesa de crafteo Por aquí Bueno pues Quedó re chueca Pero ya tenemos Aquí una buena Plataforma Para pasar Este con tranquilidad Desde aquí Tiramos la perla Y ya estaríamos Llegando A las islas Bien Este Hay que tomar Las coordenadas Apenas Entremos Porque El end Es bastante grande Y luego regresar Es difícil Vámonos Miren Se abre eso Ah ok ok Puerta remota Pero no entre Ah si 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 Se tardó un poquito Pero ya estamos Aquí hay que tomarnos Las coordenadas Uf Quedó Quedó flotando Me van a faltar Un montón de bloques Lo bueno es que De aquí podemos sacar Algunos Bueno pues ahí Pueden ver Las coordenadas Menos 380 En el En las X 76 de altura Y menos 1157 Esa va a ser Nuestra referencia Para regresar A esta zona Y poder Entrar Al Al portal Este Y volver a casa Bien voy a hacer Otra plataforma Ahí disculpen Haré un corte Voy a dejar La plataforma lista O saben que La hacemos de regreso Verdad La hacemos de regreso Esto lo dejo Por acá Y vamos a ponernas Estas Yo creo que voy a agarrar Bloques Yo creo que voy a agarrar Bloques Para movernos mejor Bien ¿Para dónde avanzaremos? También hay que llevar De estas Este Plantillas Bien Vamos a avanzar Hacia el norte Para no perdernos Ahí estamos viendo Al norte Justamente Ah pues Muy bien Ahí está Llevamos una buena Cantidad De losas Vamos a Recoger la mesa De crafteo Y Vamos a empezar Para el norte Es allá Y así Apuntando Hacia el norte Sabemos que El regreso Siempre va a ser Hacia el sur Y ya con las coordenadas Pues no hay pierde Vaya Hay muchísimo ruido Por aquí Voy a hacer un corte Mientras vamos avanzando Y les voy mostrando Lo que vayamos encontrando Listo Si pues por ahí Habría que subir Bien 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 Vamos a Seguir Vamos a llevarnos Esas frutitas Que sirven poco La verdad Bueno a mi no me No me convencen Porque son como Medias aleatorias ¿Con qué se parten estas? No me acuerdo Ah pues con una Chavasta Bien Ya llevamos frutilla Esas las podemos sembrar Después Hay que alinearnos Por aquí Y seguimos Miren creo Que con los ladrillos Del nether Al ponerlos Así hacemos ladrillo Y creo Que nos va a permitir Hacer losas Así que Vamos a requerir Pues bastantes Si miren Bastantes menos bloques Para picar Y con esto pues ya Vamos a avanzar Más rápido Bueno pues es que Me detuve Porque acá hay una isla Muy 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 pequeñita Y llegué casi sin bloques Así que tuve que regresar Pues para recolectar Un poco más Bueno pues voy a seguir avanzando Todavía nos falta muchísimo Así que ahora los veo Chicos Allá arriba Me parece ver algo Si Ahí está el barco Ahí está el barco Miren lo que llevamos recorrido Bueno no se alcanza a ver Porque va más para allá Se extiende muchísimo más Y bueno Ahí de repente Me pareció ver algo Tenía bastantes menos Este Distancia de visualización Así que me subí a esta pequeña torre Y cambié las opciones Bueno pues vamos a empezar A ir hacia allá Que bueno que Se vio como un reflejo moradito Y eso fue lo que me llamó la atención Yo llegué aquí Y cuando volteo para allá Veo algo Pero no se distinguía Bueno pues vamos a A regresar La La vista Para Para no tener un lag Y vamos hacia allá Miren así es como yo lo veía Y algo brilló Algo brilló Algo me llamó la atención Y así fue como lo descubrimos Bien pues vamos para allá Se ve bastante lejos ¿Cuántos tengo? Tengo dos stacks Me va a faltar ¿Verdad? Me voy a apoyar con madera Yo creo Que al final de cuentas Pues ya están hechos Estas losas Y vamos para allá Déjenme ver la manera más Cercana Es que no la hay Como tal no la hay Sería ir para acá Para acá No sé No sé Este lo veo complejo O para acá miren Va a ser por ahí Bueno chicos Pues ya llegamos A la ciudad de Lent La realidad es que No llevamos tanto de episodio Si acaso una hora Una hora he tardado En llegar hasta acá Y bueno pues este Ya entre los cortes Y todo Yo creo que alcanzamos Vamos a hacer este La ciudad Y buscar los primeros Las primeras cajas De shulker Todavía además de la ciudad Hay que encontrar Un barco Que es donde estarían Las elitras Y la cabeza de dragón Estoy agarrando unos bloques Porque prácticamente Me quedé en la ruina De bloques Y vamos al A buscar los primeros Este cajas de shulker Y ver los cofres Listo Pues vamos con cuidado No sé si aquí mismo Está el No ¿Verdad? Ah miren Allá está el barco Está todo junto Excelente Pues vamos a acercarnos Hay que ir con cuidado Porque los shulkers Nos pueden hacer volar Y si no controlamos eso Este La caída puede ser Poderosa Ya escuché Ya escuché La ciudad Final No La ciudad al final Del juego Bien Ya los escucho Que me están lanzando Cositas Pero hay que ubicarlo Hay que mantenernos Debajo de un techo Que nos permita Que nos permita Este No No subir demasiado Uf Casi 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 A ver Con el arco Lo malo es que Ah son estos Ahí está Vale Pero el último golpe Debería de dárselo Con la espada Porque este Queremos Aprovechar El saqueo Ya me puso Ya me puso A volar Vale Pues hay que esperar Por aquí Para que no pase Algo peor Uy 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 Uf Este me está dando El pésimo ángulo Pésimo ángulo Ahí vamos Cuidado Cuidado Muere Perfecto Uf Me levantó De nuevo Y quiero recoger Las cajitas O no cayó Ninguna De verdad No cayó Ninguna Uf 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 Vamos viendo Ah miren Si me dieron Una sola Una sola Con saqueo Bien Voy a buscar Al otro Que debe estar Por acá Déjenme ver Tengo techo Si 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 tengo techo Pero no No está No es de este lado Debe estar adentro O por fuera Pero más arriba Bien Pues por lo pronto Llevamos una Necesitamos tres Me parece Para hacernos Nuestra primera caja ¿Dónde estará el otro? Vamos a picarle Un poquito a la pared Para buscarlo Miren aquí se vio Aquí se vio algo Si por aquí es Debe estar pegado Por ahí Ahí está Mírenlo Ja Lo tenemos Bastante cómodo Listo Uf Me hizo volar Vaya Vaya ¿Y cuánto dura eso? Unos segundos Nada más Hay que tomarlo en cuenta De eso depende Sobrevivir o no Bueno pues ya la tenemos Ya tenemos las cuatro Las cuatro varitas Estas luminosas ¿Cómo se llaman? Se llama Vara de lente Vara de lente Yo las uso como lamparitas Aquí hay que entrar Con cuidado Porque En cualquier momento Nos empiezan a disparar Nuevamente ¿Cuántos tenemos? Dos Híjole Creo que si Las recetas con tres Dan muy pocos Yo recordaba Que soltaban más Y que el problema Era que yo siempre venía Este No muy preparado Con poco espacio Este Y que por eso No me las podía hacer A ver aquí Cuidado Hay que hacer un parkour Hay un truco Hay una trampa Este Casi llegando arriba Hay un bloque Que nos va a dar en la cabeza Y te lleva Hasta el fondo Así que hay que romperlo Y recolocarlo Para que quede bien Este parkour Bien Aquí vamos bien todavía No me ha aparecido ninguno Normalmente A lo largo de este De este tubo Este Hay varios Ya oigo que disparan ¿Eh? Por aquí Pues miren No me ha salido la trampilla Voy rápido Porque me va a dar Medio Bien Aquí Aquí espero Uf 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 Ya me mandaron a volar No, 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 no Aquí me quedó No Tengo que matarlos Porque si no Voy a seguir volando Todo el tiempo Uf Ah Bueno pues zona despejada Y ya tenemos Las suficientes cajas Voy a probar El Crafteo Casi nunca lo hago Este Así que no me acuerdo bien Según yo Es un cofre Y tres ¿No? A ver Vamos a revisar En el libro Aquí está Ah miren Son solo dos Yo pensé que eran tres Bueno pues Vamos a hacernos Un par Que ya podemos Y listo Tenemos dos cajas De shulker Vamos a A poder liberar El inventario Y seguir llevando más Miren acá hay otras dos Me las voy a llevar Ya que esto está despejado Pues aprovechamos Y hacemos otra Traje para tres Nada más Lo demás Lo voy a Lo voy a guardar Y ya después Las Las haríamos Voy a poner bloques Aquí ¿Qué hice? Puse el cofre Qué tonto Qué tonto Qué tonto A ver Lo que tenemos que hacer Es poner La caja de shulker Pongo la caja De shulker Y ahora sí Libero el inventario Voy a llevar aquí bloques Y ahora sí Hacemos el tercero Que va vacío Por el momento Listo Estos dos van vacíos Y aquí vamos a ir llevando Los bloques Ya estamos Miren aquí es la parte Creo que donde Donde hay que tener cuidado Porque el parkour Engaña un poquito Me caí No Qué cerca estuve Caí en la trampilla La que les decía Justamente es esa Bien Pues voy para arriba De nuevo Bueno Ahora vamos a explorar Esta torre de acá Que me parece Que ya está Media despejada A ver Esto cómo es Ya se escucha Se escucha El shulker Tirando bolas Y viene el parkour Chicos Miren voy a poner Una aquí en el centro Para que si me Me tiran No me caiga todo Porque hace rato Casi morimos No 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 puede ser Ahora me caí Por una orilla Se fue hasta abajo ¿Verdad? Vaya Me interesan mucho Las cajas ¿Y qué? ¿Esta torre ya no tiene nada? ¿De verdad? A ver Vamos a asomarnos Pues no No tiene nada No 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 Acá No Uf Pues ya me fui hasta arriba Bien Aquí en la esquina Aquí los espero Está repleto esto ¿Cómo hago para llegar hasta allá? Se está pegando eso Ah se están pegando entre ellos Bien pues yo aprovecho No Me caí Bien Aquí 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 Buenísimo Toma ¿Cuál va a ganar? Pues va a ganar aquel Porque a este le vamos a dar Oh Ahí está Perfecto Y nos dio la cajita Muy buena Vamos acá Vamos Vamos Llega Llega Ahí Oh Esa desapareció Bueno Ni modo Lástima Vamos a llevarnos esta Ahora que bajemos Ya me la llevé Sí Y vámonos buscando ya Las elitras ¿Eh chicos? Porque lo estoy haciendo mucho al tonto Con esto de los chukers Y este No las he ido a buscar Pasa 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 Ahí estamos Bien Ahí cayó Bien Cayeron dos Buenísimo Uh Casi 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 Pues allá está el barco Pero no traigo suficientes bloques Me parece Y no he encontrado la sala de las elitras Ya llevo rato Revisando varias torres Y nada Pues de momento nada Eh Esa no es Me parece que esas ya las revisé Me faltaría tal vez esta de la esquina Pero bueno Pues vamos al barco chicos A lo mejor ni siquiera es aquí Déjenme ver como estamos de bloques Este tiene bloques El problema Va a ser ese Bicho pelado de ahí Bien Pues hay que hacerlo con mucho cuidado A ver si lo logramos Tenemos que lograrlo El problema es que Es que si me manda a volar Esto va a ser Una verdadera Este Aventura A ver si le puedo dar con el Con el arco mejor Aunque se le rompa la caja Miren ahí está Lo tenemos bien enfocado Ahí está Cayó 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 rápido Hay otro Miren vamos a A liberarnos de una vez Ahí está Perfecto Ahí está Cayó también Y no sé si habrá otro Pues lo vamos a averiguar En breve Vamos poniendo Bloquecitos Me guardo el escudo un rato Porque me estorba Para construir Y nos faltaría Una caja de shulker extra Una caja Un caparazón Para podernos Hacer uno más Y bueno Ya ir completo Tener un caparazón Que no podemos craftear Pues sería un poquito Este El desperdicio Así que voy a tratar De conseguir por lo menos Una más Para poder hacer Otra caja de shulker Completa ¿Cómo vamos aquí? Vamos más o menos Nos falta un pedacito Todavía Y yo me acordaba Que la Que la sala De las elitras Era en las Torres Pero por lo visto No Porque exploré varias Y en ningún momento Este La encontré Miren pues está Bastante tranquilo Porque no hay shulkers Aquí cerca Este Yo creo que vamos a entrar Picando Nada más voy a colocar Un bloque Para no entrar Al ras del piso No romper el piso Sino La pared Es aquí creo Pues no miren Ah si Aquí estamos Aquí estamos ya Aquí están las Elitras Cuidado Buenísima Pues lo malo Es que desapareció Su cajita Si miren Tengo siete Tienen que ir en pares Yo pensaba que eran De tres en tres Pero no son de dos Pero no son de dos en dos Pues miren Aquí están las elitras Así no se rompen Obviamente Este Así Listo Tenemos las elitras Al infinito Y más allá No me acordaba Que esto era un logro Miren protección Contra el fuego Fortuna dos Y eficiencia Y rompibilidad Bueno ya empezamos A llevar Cositas buenas Vamos a llevarnos También el cofre Y algo de hierro Perfecto Miren una montura Esmeralditas Y este de que es Protección dos E irrompibilidad Silla de montar Bueno pues ya empezamos A tener Este Sobrecarga En el inventario Afortunadamente Ya hicimos varias cajas De shulker Vamos a poner nuestra caja Aquí en el piso Para podernos llevar Esa silla de montar Bien Eso es lo que me gusta De las cajas de shulker Que podemos ir recolectando Prácticamente todo Y bueno pues vamos a empezar Metiendo Las elitras Por aquí La La silla de montar La armadura Pues ya tenemos las elitras Estamos ya En el barco Miren también tenemos una Este Mesa de pociones Y traía pociones ¿Verdad? Sí Curación instantánea Y dos de curación instantánea Muy bien Muy muy bien Y acá arriba Creo que aquí ¿Qué es esta? La parte trasera ¿Verdad? Sí Esta es la parte trasera Del barco Y la cabeza Está por acá Entonces ¿O qué? Yo no la veo ¿Eh? No Esta es la parte trasera No tiene cabeza En serio No tiene cabeza Qué mala suerte ¿No? A ver Vamos a asomarnos Poquito Pues miren No le veo cabeza A este barco Pues no No está ¿Eh? No está Ya lo revisé Lo comprobé Y pues Yo pienso que debería Estar aquí en la punta Pero no No estaba Este No recuerdo yo Que me haya salido Antes esto De un Un barco sin cabeza Pero bueno Pues primera vez Primera vez Que ocurre Ya lo verificamos Varias veces Y nada Nada No hay nada Nada de cabeza Bueno chicos Me parece que estamos revisando La última La última Torre Ya vieron que no había cabeza de dragón En ese En ese Barco Así que bueno Voy despidiendo el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Todavía nos faltan algunos pendientes En este En este mundo Ahora yo lo que voy a hacer Es tratar de regresar A casa Entonces este Les dejo aquí un par de videos Y los veo en el próximo video De Minecraft medieval Que estén muy bien Y hasta luego